Nadie lo sabe pero es la verdad No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal Te seguiría Solo tengo esta noche y tal vez sea la última Quiero bailar Bailar, ya mamá Quiero bailar Bailar, ya mamá Te quiero, te pierdo el color Tus labios me llevan al cielo Y ahí yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal Te seguiría Quiero bailar, ya mamá Bailar, ya mamá Quiero bailar, ya mamá Bailar, ya mamá Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abren tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las voces.